Llegó la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que pulvericemos la miseria. Como parte de las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, llega el plan Pinta tu Cancha Venezuela Tricolor. Esta vez se llega a la cancha de Huachara Castos, ejecutando actividades de limpieza y saneamiento, así como al muralismo y paisajismo, que dan vistosidad a esta hermosa cancha. Así agradecen los habitantes del sector. Mi nombre es Febe Tobal. Soy líder del Consejo Comunal. Nos encontramos en la cancha del sector Huacharaca 2, Comuna Emilio Arevalo Cedeno. Ciudad Comunal, Rivera del Orinoco. Aquí estamos agradecidos por ser atendidos con el plan Pinta tu Cancha Tricolor. Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro por habernos tomado en cuenta, ya que se logran beneficiar a más de 180 familias, en especial atención a los niños, niñas y a nuestra juventud patria. Gracias a todos los que participaron y colaboraron. A los equipos de la Alcaldía de Actureso y a Barrio Tricolor. Sigamos haciendo realidad los sueños del pueblo amazonense. Tengo un sentimiento que es muy profundo, por mi Venezuela, el mejor país del mundo.